Hola, nosotros somos María Teresa Aranda de Irapuato, Guanajuato y Enrique Zagüita de Romita, Guanajuato. Juntos tenemos cerca de cuatro años haciendo teatro para jóvenes audiencias. En esta ocasión hicimos los miedos del Capitán Alvarius para contarles y narrarles la historia y la travesía que hace este pirata para combatir sus miedos con ayuda de su tripulación. Atendemos a la convocatoria del Instituto Estatal de la Cultura de Cerca, Escena para Llevar. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Capitán Alvarius, tengo cara de pirata, he visto como los piratas y grito a calau como los piratas. Vamos, soy un auténtico pirata en los mares y desiertos de hermosillo Sonora. Yo no tenía miedo de nada, ni de los tiburones, ni a las tormentas, ni a los tiburones en una noche de tormentas. Era tan atrevido que no me asustaba ni los yogures caducados, ni los besos de las chicas lindas. Era el más valiente de todos. Hasta hace poco, sin saber por qué, empecé a tener miedo de todo. De mis duros zapatos, del picor de mi casaca, de mi estatura. Ay, empecé a tener miedo de todo. Hasta de mi sombra. Que por cierto, mi barco se llama el Malasombra, que asombra. Y todos mis grumetes son brutos, temibles y feroces. Capitán, Capitán, Alvarios. Capitán, 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 Capitán. Ay, vienen por mí. No, no quiero que me vean. Tengo que ocultarme. Ay, ay, ay. ¿Alguien ha visto al capitán? Últimamente no lo noto muy extraño Creo que me está evadiendo Me parece que le pasa algo y me preocupo por él Porque lo quiero Sí, sí, sé que yo no puedo decir eso porque soy un pirata Bruto, temible y feroz Pero he estado pensando que debería de hacer algo Se me ocurrió una idea Que me parece que es increíble He pensado en llevarlo al barco De los sustos ocultos Me parece que le haría bien como a los verdaderos y antiguos piratas Temibles y feroces Pero no lo encuentro ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Dónde está Capitán? ¡Ah! ¡Ahí va, ahí va! ¡Capitán! ¡Ruca! ¡Es por su bien, Capitán! ¡Es por su bien! ¡Vamos, Capitán! Somos piratas, temibles y feroces Y al barco de los sustos vamos Somos piratas, temibles y feroces Y al barco de los sustos vamos Aquí lo dejamos, Capitán ¡Mucha suerte! ¡Sea valiente, Capitán! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Pero, pero por qué me trajeron a este barco? ¡Vaya que son brutos! ¡Ay! Quisiera salir corriendo Pero, pero también me da miedo Creo que lo mejor es buscar un lugar seguro donde ocultarme Ir a explorar muy despacito Paso a pasito Paso a pasito ¡Va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué es eso que se ve enfrente de mí! Y parece como un fantasma Y con ojos y transparente Y como con tela Y, ay, ñañita Yo siento que viene por mí ¡Uuuu! ¡Ay, ay, ay! ¡No, espérate, espérate, espérate! Que ellos no te dicen nada Yo puedo ver otra vez A ver, espérate ¿Los fantasmas existen? ¡No, hombre! ¡Los fantasmas no existen! ¡No existen! ¡No existen! ¡Ay, ay, qué bueno que se fue! Al menos ya se me apareció un fantasma Ahora sí que me voy a esconder En un huequito chiquitito Chiquitito Donde nadie me vaya a ver Nadie, nadie me vaya a ver ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Sangre fresca! ¡Oh, sí! ¡Sangre fresca! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Ay, ahora sí que ya me cargo la tiza! ¡Ay, madrecita! ¡Hijos del maíz! ¡Ahora sí que ya me cargo! ¡Ay, Diosito! ¡Es un vampirillo! ¡No, hombre! ¡Pero con sangre y con dentes ¡Con capa y coda! ¡Ay, espérate, 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 espérate! ¡Los vampiros existen! ¡Sí existen! ¡Hombre, que van a andar existiendo! ¡No existen, no existen, no existen! ¡Ah, nos veremos pronto! Comienzo a creer que todo es parte de mi imaginación Ahora sí Vamos a ver que en el barco que estoy Ya no me está dando tanto miedo A ver, vamos a caminar un poquito, un poquito por aquí Mira que bonito barco Mira que bonito baúl Mira que hay ¡Auuu! ¡Au, au, au! ¡Auuu! ¡Au, au, au! ¡Auuu! 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 ¡Ay nanita! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? La cabulla como si fuera un lobo, pero no es un lobo es un hombre lobo con cara de bobo ¡Auuu! 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 Gracias por ver el video.